La vida está en permanente cambio, cambian las personas, su entorno, cambian sus necesidades, Caruso Seguros, renueva el compromiso de ofrecerte la mejor cobertura y también renueva su imagen. Somos la empresa argentina que cambia para vos. Caruso Seguros. Esto es Energía Positiva y estamos intercambiando, reflexionando y descubriendo juntos nuestra diversidad cultural en vísperas de este 11 y 12 de octubre. El cambio de denominación del Día de la Raza, a mí me parece que es importante esto de ser el Día de la Diversidad. Pero todo este cambio va a surgir desde el sistema educativo. Si nosotros como educadores no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos hacia el otro, nunca vamos a llegar a nada. El cambio de nombre es buenísimo. A mí me parece, en general, los símbolos son muy importantes. Y los nombres, o cómo le llamás a un feriado, es un símbolo. Que se le llame Día de la Raza es una cosa y que se le llame Día del Respeto por la Diversidad Cultural es totalmente otra cosa. Entonces, Día de la Raza conlleva y deriva en justamente la visión xenófoba y genocida, tanto desde el Imperio Español en 1492 y durante tres siglos, hasta hoy con las repúblicas independientes que siguieron más o menos esa tendencia. Entonces, primero se reconoce esto, lo que decís vos. Nos reconocemos que, por primera vez me parece en la historia, reconocemos que Argentina no es como nos contaron un enclave de Europa en Sudamérica. Empezamos a destruir ese mito de que somos todos rubiecitos de ojos celestes. Acá somos también nosotros un país, una nación pluricultural, ¿no es cierto? Y plurinacional incluso. Entonces, primero eso, empezar a ver que los pueblos originarios existen. Porque en el mejor de los casos se decía, los mataron a todos. Y bueno, una de las últimas encuestas, censos de la Universidad de Buenos Aires, dice que el 56% de los argentinos reconoce alguna ascendencia indígena. Imagínate que a eso hay que agregarle los que no reconocen. Los que tienen pero no reconocen, por vergüenza, por miedo, por desconocimiento o por lo que sea. Me parece que más que cerrar, abre las miradas y pone justicia a algo que me parece que estaba pasando ya en las relaciones culturales. Sería interesante también poner en contexto histórico, cuando se pone el Día de la Raza, que es en la época de Yrigoyen, raza no tenía las connotaciones xenófobas que tiene hoy. Raza era sinónimo de cultura. Entonces, hablar de raza en aquella época era como hablar de culturas o de diversidad de culturas y nosotros mejorando ahora con el respeto a la diversidad cultural. Me parece que ponerle el nombre a las cosas es importante y que ya se estaba dando como un proceso de necesidad de reconocimiento y de respeto a la diversidad cultural en todos sus sentidos. No solamente a los orígenes de uno, si es inmigrante, si es afrodescendiente o si es descendiente de pueblos originarios. Creo que la importancia de respetar las identidades tiene que ver con esto y tiene que ver con la igualdad en serio. En esta cuestión de la diversidad y la unidad como un espacio de enriquecimiento cultural. En Córdoba, por ejemplo, la gente sigue pensando que aquí no hay indios o a lo sumo los indios que hay son inmigrantes del noroeste, ¿no es cierto? Collas, aymaras o quechua, pero los comechingones están más vivos que nunca. Y en la ciudad de Córdoba, aquí no más en el barrio Alberdi, en el pueblito de la Toma, se juntan. Yo he ido a las reuniones y entonces ellos también. El último curaca comechingón fue desplazado en 1898, ¿no? Y ahora sus descendientes, Villafañe y otros apellidos muy típicos, se están juntando por ahora con una impronta cultural, están recuperando algunas costumbres, mucha de la tradición se pasaba oralmente, están haciendo investigaciones, han hecho un grupo de investigación, acaban de editar un libro sobre el pueblito de la Toma con documentos valiosísimos. Hay un resurgir, ¿no? Y también podríamos decir lo mismo de los negros. En eso me parece que todavía tenemos como deudas, ¿no? También de los negros pensamos que no hay en Argentina, no hay negros y es como que tenemos un pensamiento mágico, ¿no? Y saltamos del acto, de la primaria, cuando nuestra mamá nos pintaba la cara con corcho quemado y nos tocaba hacer de mazamorrero, ¿te acuerdas? Pasamos directamente a no entender por qué no hay negros en Argentina o a quedarnos con la conciencia tranquila diciendo, bueno, no, no hay negros. A lo sumo, alguna vez nos preguntamos por qué en Uruguay hay y aquí no hay, pero nunca profundizamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que el Día de la Raza no tiene que existir porque la raza humana es una sola. Vos naciste igual que yo y morirás igual que yo. Entonces, ¿por qué el Día de la Raza y vas a festejar? ¿Qué vas a festejar? Si viene un señor Colón que hizo un desastre. No sé qué vas a festejar, porque la raza humana es una sola. Pero el Día de la Reflexión es otra cosa. Hay que reflexionar esto que te estoy diciendo. Sin odio, sin venganza, reconociendo nuestra cultura que es diversa. Ahora le cambiamos el nombre, entonces también nos paramos en que no nos descubrieron, sino en todo caso nos encontramos culturalmente. Y siempre que se habla de esta fecha hay como una cuestión de asumir culpas de otros y querer referenciarnos más en lo que creemos que está más devaluado culturalmente o menos reconocido como para equilibrar las cargas. Lo que me parece muy interesante es del gesto cultural de la gente común, pero también me parece que es importante reconocer que todas las culturas que conforman hoy la identidad cultural argentina, latinoamericana, tienen un peso específico y un aporte interesante. Y que si hoy no son tan visibles, es tal vez porque los sectores populares han sido sumamente democráticos a la hora de mezclarse, que los que son xenófobos son las oligarquías y los sectores dominantes, no las clases populares. Entonces, cuando vinieron los inmigrantes, las clases hegemónicas querían que vinieran inmigrantes rubios, de educación anglosajona, que es lo que ellos consideraban que era lo bueno, lo culto, para ver si podían desplazar lo bárbaro que eran los gauchos y los que había quedado de los pueblos originarios y de los negros mezclado con los gauchos. Entonces, como los que vinieron fueron laburantes a laburar y con ideas de trabajadores, con intención de progresar, esos inmigrantes, en su mayoría, no tuvieron rechazo de los sectores que se entienden igual en lo social. O sea, estaban en un plano social de igualdad, eran despojados. Los europeos, los inmigrantes que vinieron, eran despojados por la guerra y acá estaban despojados por la oligarquía. Se hermanaron en el despojo y se sintieron iguales. Por eso me parece que están muy asimilados los negros y los aborígenes con los gauchos y que no se los ve tan diferenciados porque nos hemos sabido mezclar en esto de tratar de conformar una identidad cultural que hoy intenta y se puede denominar como argentinos. Cuando tengamos el espíritu dispuesto al conocimiento, creo que hemos empezado bien, iremos comprobando muchas cosas que serán una agradable sorpresa y un verdadero encuentro entre un mundo y otro encuentro que se ha postergado, repito, por más de 500 años. Solo ustedes hoy van a poder descubrir lo que es América. En nuestros pagos seguimos escuchando que los argentinos bajamos de los barcos y esta descripción suena para algunos positiva y para otros negativa y excluyente. Igual que la idea que el refugio en los antepasados originarios que buscan muchos defensores de la causa o origen. Los que vinieron se transformaron en estas tierras y los que estaban también. Pero en realidad los argentinos venimos de donde podemos. Es tan racista rechazar la inmigración como rechazar lo originario o lo afro. Venimos de donde podemos y tratamos de sacar lo mejor de cada abuelo y lograr una síntesis superadora que nos haga mejores, más solidarios y más humanos. En este y en cada 12 de octubre debemos abrir un espacio a la reflexión. Un instante para vernos a nosotros mismos, para encontrarnos y para valorar lo que somos en esencia. Y ahí sí, un espacio y un tiempo para descubrirnos con verdadero amor. Más que un día alusivo, debemos comenzar un tiempo de verdadero respeto mutuo. América somos todos y brindemos por eso. Hasta la semana próxima. Más que un día alusivo, debemos comenzar un tiempo de verdadero respeto mutuo. Más que un día alusivo, debemos comenzar un tiempo de verdadero respeto mutuo. Más que un día alusivo, debemos comenzar un tiempo de verdadero respeto mutuo. Más que un día alusivo, debemos comenzar un tiempo de verdadero respeto mutuo.